Ahora vamos a hablar con Guillermo de algo muy interesante, que es el tema de todo lo que le sobra, antes os lo decía, a WordPress, aunque sea veniendo por defecto, porque hay algunas funcionalidades que quizás vosotros no vais a utilizar para nada. Imaginémonos el tema de los emojis en una web corporativa seria, que pinta ahí, aunque no los uséis, ya sabéis, los emojis lo que hacen es, si pones un punto y coma, paréntesis, lo sustituye por un icono o un emoji. Claro, un banco no va a poner quizás las caritas, pero tampoco lo va a usar. Entonces hay varias cosas que sobran. Y atención, porque hoy vamos a hacer también aquí algunas formas en directo, me ha confesado Roberto, que creo que os van a gustar mucho para ver, sin tocar nada y destrozar vuestra web, cómo ver si podéis quitarlo o no sin romper nada. O sea, que con todos vosotros, Roberto Tamorera. Venga, Guillermo Tamorera. Buen día, buenos días. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a los organizadores, a la organización por hacer este evento posible. Yo soy Guillermo Tamorero y, bueno, imagino que si estáis aquí es porque vuestro WordPress es lento y lo sabéis, o podría ser un poquito más rápido. Licenciado en pedagogía, estudio ingeniería multimedia y soy socio y fundador de eProject, que es una empresa pequeñita. Ahí nos dedicamos a WordPress y otras cosas. El mantenimiento de WordPress es uno de los núcleos de los que llevamos. Y este año somos patrocinadores bronce de este evento. Por eso, si buscáis en la bolsita que os han dado en la entrada, encontráis un folletito nuestro que espero que más tarde lo miréis en algún momento. Vale, lo primero es, esta gráfica os muestra desde el 2009 hasta el 2018 el porcentaje de todas las páginas web servidas a teléfonos móviles desde el 2009, eso hasta el 2018. Es decir, que ahora, si os fijáis arriba de todo, pone 52%. Hoy, podemos decir que las webs que hagáis van a ser más vistas por móviles que por un ordenador. Entonces, Mobile First, este paradigma es, primero los móviles. ¿Qué significa? Primero, velocidad, buena velocidad de carga y que funcione todo bien a nivel de móvil. ¿Vale? Así que os invitaría a que, a la siguiente web que tengáis que hacer, cuando hagáis el diseño a un cliente, en vez de decirle, mira, te enseño cómo queda en la pantalla grande, no, enseñarle cómo queda en móvil su web, prepararla para móvil bien, y si os dice, ah, ¿y para PC qué? Y dices, bueno, pues nada, ya lo haremos, no pasa nada. ¿Eh? Normalmente lo que pasa es, lo he hecho en plan inverso, ¿no? Normalmente lo que se suele hacer es, bueno, algo para ordenador y luego para móvil ya haremos ahí algo, no. Intentar hacerlo así, ¿vale? En adelante. Tener en cuenta que Google valora la velocidad de carga para lo que es el ranking de SEO, es decir, si vuestra web carga rápido, Google la va a posicionar mejor, y que sepáis que WordPress tarda una media y diez segundos en cargar en un dispositivo móvil con una conexión 3G, 4G, algo así. Estás un día en un pueblecito de por aquí y ves esto, no estás en tu casa con tu superfibra y ves que en tu móvil todo va muy lento. A lo mejor no es una experiencia única de vosotros probar con una conexión lenta vuestra web, a ver lo que tarda en cargar, si es WordPress, hay que tener un poco de paciencia. Vale, lo primero que se puede hacer para que WordPress vaya más rápido, voy a ir diciendo bastantes cosas, intentaré no pegar mucho la chapa y luego ya os aviso de que os preguntaré por webs si queréis que le echemos un ojo, las abriremos con el inspector, con la consola y el que quiera algún voluntario podemos ir mirando, ¿vale? Lo primero, seguramente hay muchos, hay algunos plugins, por ejemplo, que solo estáis cargando en la página principal y no sé si sabéis que WordPress carga todo en todas las páginas, ahí donde estés, no importa. Si no le dices nada, por defecto, te va a cargar tu slider, que solo está en la home, en todas las páginas de todos los sitios. Cargará los recursos, a lo mejor no carga las imágenes, pero esos recursos que pueden ser 100K, puede ser bastante algo importante, lo estará cargando en todos lados. Si nosotros hacemos un if, is front page, y ahí le ponemos el script para que se cargue el slider y en el resto de páginas desactivamos el plugin, bueno, pues haremos una carga óptima solo para la home, en el resto no se cargará. Lo mismo para, por ejemplo, para la página de contacto, que lo que haríamos aquí es desactivo el script, en este caso es WordPress Contact Form 7, lo tengo desactivado, pero si es una página de contacto, entonces lo activo, que es VPC 7 en QScript, por ejemplo. Ahora, si esto suena un poco a chino, ahora explicaré otra cosa más fácil. También, por ejemplo, en este caso sería, si es una página simple o si estamos en una categoría, cárgame el social plugin, que tengáis o lo que sea, y lo de abajo es un poco más complicado, pero también podemos hacer que un WooCommerce, a lo mejor tenemos una web que tiene una página de checkout, una página de carrito, y algunas páginas que son propiamente de WooCommerce, pero hay un montón de páginas que no son WooCommerce y están cargando todos los recursos de WooCommerce. Si lo desactivamos, que se haría así, si lo buscáis en Google, encontráis exactamente cómo se escribiría esto, pues podéis hacer que vuestra web cargue bastante más rápido. Si esto no sabríais bien dónde ponerlo, estos shifts o estas cosas, que estaría dentro de las plantillas, dentro de las páginas PHP en algún momento o en funciones, hay un plugin que se llama Plugin Organizer que os permite hacer algo muy parecido. Este plugin se puede combinar con lo otro que he explicado o lo puedes usar a ese caso. Por ejemplo, en este caso nada más instalar el plugin, en WordPress, que se instala como cualquier plugin, lo que aquí le hemos hecho es decirle que por defecto desactive Booking Calendar y Contact Form 7. Bueno, se ve aquí en este lado y salen en rojo ahí los que no están activos por defecto. Entonces, en global tenemos estos dos y, por ejemplo, si me voy a... yo quiero que en la página de contacto salga el Contact Form. Si me fuera a la página de contacto vería que no me sale nada porque no se está cargando el script de Contact Form 7. Entonces, lo que tengo que hacer es desde aquí dentro, desde el panel de WordPress, irme a Páginas, a la página de contacto y donde tienes el título, tal, y la descripción y todo. Bajas un poquito y tienes otra vez esta pantalla y lo que harías es arrastrar a uno de los dos lados, ¿no? O sea, decirle el Contact Form 7 sí que lo tiene activo. Es muy fácil. Esto es drag and drop, arrastras y funciona. Este plugin es bastante sencillo de utilizar. Sí que tenéis que tener activado el Selected Plugin Loading, que es el único botón que yo tengo activo aquí ahora en el ejemplo. Y si queréis hacer cosas también divertidas de no cargar ciertas cosas para versiones de teléfono móvil, podéis activar el de al lado y también podéis jugar un poco con esto. Pero bueno, voy a ir enseguida a la parte práctica. Voy rápido y saltamos a hacer pruebas. Consejos básicos para mejorar la velocidad. O sea, plantillas monstruosas, que le llamo, no sé, no voy a poner nombres, versus plantillas hechas a medida. ¿Cuándo usarlas? ¿Cuándo usar una o cuándo usar la otra? Yo para mí depende del proyecto. Es un proyecto muy sencillo, muy fácil, muy tal, que un cliente no tiene mucho recorrido. Bueno, pues podéis hacer lo que os dé la gana. Cuando es un cliente medio, grande o que va a tener un recorrido de medio o largo alcance, yo siempre tiraría plantillas ad hoc, plantillas que tú puedas, que gestiones tú, que hagas tú. Por lo menos en nuestra experiencia lo que hemos visto es que el hecho de hacer nosotros las plantillas, cuando hay cambios, cuando nos pide el cliente, ahora quiero que esto esté aquí, que esto esté allá, que no salga el precio aquí, sino que salga no sé qué, es muy fácil. De la otra manera, si usas plantillas, te tienes que estar ahí comiendo la cabeza a ver cómo se hace porque no sabes internamente cómo está hecha esa plantilla. A no ser que a lo mejor seáis expertos de una plantilla en concreto, de la Divi y de tal, que dices, no, no, es que yo me lo sé todo, lo puedo hacer lo que me dé la gana. Vale, pues, vale, también. Luego, el uso de Visual Composer, Fusion Builder, Elementor y todas estas cosas, incluidas Bootstrap. Bueno, con cuidado. Yo he visto cómo hay algunas empresas o personas que para hacer un grid de tres columnas y cuando tienes un navegador o un móvil que es estrechito, se vean una, o sea, de tres pasar a una, te instalan todo un Bootstrap o te instalan el Visual Composer, tontero. Y dices, a ver, si solo vas a hacer eso, que son dos líneas de CSS con media queries, ¿para qué montas un follón que te va a estar ocupando 80Ks o más en tu página, vale? Vale, no me enrollo más. JPG progresivo versus JPG normal o PNG o GIF. Bueno, esto siempre es mejor JPG progresivo. El progresivo es el que carga la imagen como por capas. Incluso siempre es un pelín más pequeño, o suele serlo. PNG, si tenéis fondos transparentes, pues bueno, no hay más remedio. Si son muy grandes podéis tener un problema porque hay webs con PNG enormes. Y luego la otra cosa es el tema de carga de imágenes en función del tamaño de la pantalla. Si tenéis, si cargáis una foto, se usaría sobre todo en sliders, ¿no? Un slider y que resulta que cuando tienes la pantalla grande, pues es un 1.900 píxeles. Cuando tienes una pantalla pequeñita, se ve una barrita finita que casi ni se ve en el móvil. Entonces lo que puedes hacer es cargas condicionales. Si la pantalla es más pequeña, carga otra foto directamente. Otra foto recortada, más cuadradita, más pequeña, que ocupe menos. Ahora lo veremos en la práctica. Supercaché, Totalcaché, se puede utilizar según el caso. Yo no me metería. Ahora, con los servidores que hay, PHP 7, HTTP 2, con Varnish, con Tal, con Nginx y todo eso, creo que no hace ni falta. La verdad es que últimamente no lo estamos ni utilizando. Pero si tenéis mucha carga de gente que no es usuario, que no entra y se loguea, pues puede ser útil el Supercaché. Me habían dicho que me enrollaron un poco más con el tema este del servidor. Yo no soy experto, pero voy a decir un precio. O sea, pagar 10 euros más o menos al mes por una web en WordPress y tener un buen servicio y tal, es algo que más o menos sería razonable. El que diga, no, no, es que yo tengo aquí un servidor, que tengo tropecintas web aquí metidas, y entonces al final me sale por 2 euros al mes, porque se calcula los imprelaces. Tengo este WordPress que me cuesta 2 euros al mes. Pues a lo mejor va un poco limitada de recursos, o tú, o la máquina, o algo. Vale, y luego lo último es deshabilitar, siempre que sea posible, vpcron. ¿Esto lo hace alguien? ¿Vitos? Vale. Vpcron es cuando cargas WordPress, siempre, antes de nada, como WordPress te permite hacer programación de posts, por ejemplo, te permite el domingo por la mañana publicar un post y tú estás por ahí, pues se publica, ¿no? Pues para eso, para que eso sea posible, hay un script que antes de arrancar la web, te pregunta, a ver, ¿hay algo que hay que disparar ahora? ¿Hay que lanzar algún post? Si no, si no, todo el rato, esa carga, siempre, da igual la página que cargues de WordPress, que se hace esa consulta. Con lo cual, si le pones esto dentro de esta línea de Define Disalve Vpcron True, en vpcron.ivpconfig.php, pues bueno, te estás ahorrando bastante. Sobre todo, si tienes una página con muchas visitas, o si tienes una página con muchos posts. O tienes muchos posts, esto mejora bastante. Yo lo he visto en algunas páginas de simplemente poniendo esta línea, es decir, hostia, esto ya empieza a ir mejor. Se nota. Vale, ah, bueno, sí, me queda la de los sliders antes de empezar la práctica. Cuidado con los sliders. Hay muchos sliders que, por ejemplo, tú los instalas y dices, hostia, me queda guapísimo aquí y tal, vale, pero para móvil lo voy a quitar. Entonces, dentro del mismo plugin de Slider, de WordPress, he puesto dos, pero hay muchos más. Todos los que he probado me funcionan así. Le puedes decir, desactivar el slider si estamos en un teléfono móvil. Entonces, enseñas a tus colegas y dices, hostia, mira qué guapo que se ve en el móvil y tal, qué guay. Pues estás cargando ahí una mega entera porque te está cargando todo el slider, pero no te lo enseña, te lo oculta. Así que mucho ojo con este tipo de sliders. Entonces, podéis utilizar lo que os he explicado antes de la carga condicional para móviles. Por ejemplo, decirle, si es un móvil, no cargues nunca este plugin. Y eso realmente hace que no se cargue nada, ¿vale? Siempre, si no tenéis un slider en vuestra web, la web va a cargar mucho mejor y mucho más rápido. Y para móviles, pues ya no te digo. Vale, pues vamos a hacer un poco de análisis. No sé si hay algún voluntario, alguien que diga, me gustaría que le echaras un ojo a mi web. Porque, bueno, a lo mejor puede ser rápido. Si vemos una web que es fantástica, os diré, oye, la habéis clavado. Dime. Vale, es pesada. Perfecto. VDF. Vamos a ver. Abrimos Chrome. VDF.es. ¿Es esto? Vale. Siempre Chrome, eso es posible. Así de entrada no ha aparecido lenta, ha sido rápida. Obviamente estamos en un entorno con cable. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? F12. Los de Apple no sé cómo va, pero llegaréis hasta aquí también. Nos vamos a, por ejemplo, vamos a empezar por los Audits. ¿Vale? Google Chrome, que es el navegador más avanzado, sin duda, que hay ahora mismo, aunque le sigue un poquito Firefox. Y Safari se está un poquito poniendo las pilas. Pero, bueno, ahí está. Chrome tiene esta herramienta, que para llegar aquí es, bueno, le dais al F12. Y en estas pestañitas picáis en Audits. Y aquí directamente os dice, ¿qué quieres analizar? ¿Para móvil o para desktop? Le marcamos a todo que sí. Simúlame una conexión 3G con una CPU un poquito lenta. Y te hace una simulación. Límpiame la caché. Y le decimos, corre. Esperamos un poquito. Vemos que va haciendo cosas aquí al lado. Y vamos a ver qué nos dice. Fijaros. Debajo, en principio, cada cuadrito de estos azules, cada cuadrito es un, bueno, que sería blanco, pero es que hay un fondo azul puesto en la web en principio, es un segundo, es decir, que está tardando aproximadamente como 6 o 7 segundos en cargar todo. Y aquí nos dice, first content, paint, la primera pintada en pantalla, 3 segundos. La primera pintada en pantalla un poco significativa, sale aquí, 3 segundos, coma 2. ¿Cuánto tiempo tarda el procesador en estar tranquilo? Una vez has hecho la carga de la web, ¿cuánto tiempo el procesador ya baja y se descansa? 5 segundos. Tiempo de interacciones, es decir, el tiempo de interacciones, bueno, tú ves la web, pero a veces pasa que tú le haces clic en algo, haces scroll, se queda así enganchado porque está el procesador machacando, está trabajando mucho y te tienes que esperar. Eso es el tiempo de interacción. Bien, pues en este caso si bajamos, fijaros lo que pasa, de tiempo así no parecería mal del todo, dentro que, bueno, es mejorable, pero aquí nos dice unas mejoras que no me encajan mucho por arriba porque si dice que tarda en cargar 6 segundos, aquí dice que te puedes ahorrar 9 segundos, es decir, que va atrás en el tiempo, pero bueno, para esta web no sé qué tiene, algo tiene. Lo que tiene sobre todo, y además nos lo pone muy bien el Audit de Chrome, nos lo pone todo en barras así rojas, de más importante a menos, 9,6 segundos es muy importante y luego de abajo de todo, pues bueno, si lo haces bien y si no, no sería grave, ¿vale? Vamos a mirar lo que es esto. Aquí nos dice que hay unas imágenes, esta imagen, y además estas las pone también en orden, ¿eh? Esta imagen es gigantesca, ya la puedes ir, cuando salgas la cambias. O sea, es gigante y dice que te puedes ahorrar un montón, con lo cual no sé ahora si es gigante en sí, no sé si le puedo decir aquí a veces con el botón derecho, pero me parece que aquí no. Bueno, sería buscarla, ver cómo es y ver por qué está mal comprimida, ¿vale? Seguramente o es muy grande o está comprimida como al 100% de JPG, algo así. Y aquí tres cuartos de lo mismo, hay algunas que realmente haciendo algunos cambios ahorraremos bastante, sobre todo estas dos o tres primeras, solo tocando estas, mejora bastante. Properly Size Images, estos son, si ganarías otros 5 segundos más, si hicieras las imágenes del tamaño correcto. Eso es lo que dice. Y dice cuáles son, justamente la más gorda de antes, ¿vale? Probablemente esta está mal hecha. Luego también 3 segundos, 2,6 en codificador, optimización de imágenes, bueno, pues optimizar la, yo creo que es lo mismo, optimizar la imagen y ya está, sería suficiente. Luego nos dice aquí Render Blocking Resources, esto es cuando la página HTML se carga, siempre empieza a cargar recursos y en este caso está cargando una CSS, que es Style CSS, un frontmin CSS, que ocupan poco, una fuente y tal. Dice, si esto en vez de cargármelo aparte, me lo cargas dentro del mismo contenido de HTML, pues irá más rápido, ahorraremos un segundo. Y luego ya hay cosas que son menos importantes según el criterio de Google, que es activar la compresión de texto, no sé si se refiere a Gzip o, bueno, esto no sé a qué se refiere, y eliminar los CSS que no están en uso, ¿vale? Bueno, gracias por la web, ya sabes lo que hay que hacer ahora. Así de entrada, por ejemplo, si queréis miramos otra web o podemos mirar esta misma a otro nivel, es decir, en vez de hacerla a nivel de audits, que es lo que dice Google, es mirar yo propiamente a ver qué le pasa. Vamos a hacer esta porque así, luego me decís otra, ¿eh? Vamos a hacer esta porque ya sé que vamos a tener un problema muy grande con la imagen y así lo vemos directamente, ¿vale? Por ejemplo, hago control F5, ah, ojo, aquí ya no estoy en audits, me había venido aquí a audits, ahora me voy a ir a network, ¿vale? ¿Alguien usa la consola de esta? ¿Sí? Todos deberíais utilizarla, todos los que desarrolláis, todos los que tal, incluso los que no tengáis ni idea, va bien que con vuestra web digáis, para lo que os voy a explicar aquí es suficiente decir, oye, que esta web ocupa 4 megas, nada más arrancar, ¿qué pasa? ¿Vale? En este caso, esta web ocupa 3 megas, ¿vale? Me he puesto aquí en network, le he dicho que disable caché, disable caché, y aquí puedes, por ejemplo, mirar, bueno, aquí hay varias opciones, por aquí arriba ya un día lo probáis un poco, pero sobre todo lo más interesante es ver todo lo que se está generando, las JS, que si yo hago clic aquí solo me va a mostrar las JS, las CSS, que me salen aquí las CSS, las imágenes, ¿vale? Y esto ya es menos relevante, pero bueno, las fuentes y tal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a darle a todo, control F5, vamos a darle a carga, vale, tenemos 50 requests, lo importante está aquí abajo, así de global, 50 requests, 3.1 megas, acabado en un segundo y 17, no está mal de velocidad de carga, también es verdad que estamos trabajando sobre un ordenador bueno, tal, todo, ¿vale? Si quisiéramos simular un móvil, aquí arriba, podéis decirle toggle device toolbar, y, por ejemplo, aquí en estos puntitos, y si no está por aquí, está por aquí, a ver si consigo encontrarlo, online, aquí en online le podemos decir fast 3G, por ejemplo, vamos a hacer una cosa salvaje, voy a decirle slow 3G, a lo mejor acaba la chale y todavía no ha cargado, ¿eh? Le digo slow 3G y ahora recargo, para que veáis, esto en realidad no se ve, ahora está haciendo la carga, cargados, 80K, ahora está empezando a cargar, ¿eh? Han pasado ya 10 segundos, estamos en un móvil, en un pueblacho, con 3G, bueno, pueblacho, un pueblecito, lo que sea, ¿eh? No pasa nada con los pueblos que tengan 3G. Ha acabado, bueno, está acabando, y ya lleva 30 segundos de carga. Esto es un caso de ejemplo real de que con el móvil dirías, ya me voy, ya, no sé, o si tienes tiempo libre, estás descansando, a lo mejor, bueno, ya espero a ver, ya veré luego a ver si ha cargado algo, pero esto es un ejemplo claro, ¿vale? Llevamos 1.8 megas de carga, ya estamos llegando a 2 megas, llevamos ya 50 segundos de carga, parece que esté destrozándote la web, pero perdona, ¿eh? Pero esto pasa con todas, ¿eh? O sea, las mías también así cargan, tardan un montón en cargar, ¿eh? Y bueno, era un ejemplo para que veáis cómo se puede simular un móvil, ¿vale? Vamos a desactivar esto, ah, ya se ha cargado, ¿eh? Vamos a desactivar el 3G este, el slow 3G, vamos a ponerlo en modo online, que es toda la velocidad que puedas, y, y, ahí, así consigo, y otra vez, vamos a, vamos en all, network, control F5, estoy a cargar rápido, vamos a quitar esto, mejor, y, por ejemplo, vamos a arrancar, lo primero que yo haría es, me voy a imagen, y lo que os recomiendo que hagáis, os vais a imágenes y ordenáis por tamaño, es decir, aquí en size, dámelo ordenado por tamaño, aquí es como, ¿vale? Entonces, fijaros, lo mismo que ha pasado antes, 1.3 megas, ha tardado mucho en cargar, es lo primero que tendríamos que revisar. Si queremos mirar este recurso que es, como es, aquí sí, con el botón derecho, le podemos decir, opening new tab, y vemos que esta es la foto, la foto en cuestión, la foto que nos está generando un problema grave, ¿vale? Si la hago zoom, esta foto es gigantesca, ¿vale? Pues ese es el problema, tiene casi 4.000 píxeles, simplemente es comprimirla lo que habría que hacer. O sea, hacerla a 1.900 píxeles ya bajará un montón, o 1.800, ¿eh? ¿Qué más? Tenemos lo mismo, ¿eh? Podríamos ir mirando y decir, bueno, pues este también lo puedo hacer más pequeño, tal, tal, tal. Vale, las imágenes está visto. Vamos, por ejemplo, a CSS, y vamos a ver qué pasa con el CSS. Bueno, tenemos tamaños de 80K, aquí cuando veis 80K aquí abajo y aquí 14K, es la versión comprimida y la versión sin comprimir. Una cosa buena que tiene esta web es que está comprimiendo los recursos, envía la web comprimida, entonces aquí sale 80, que es el tamaño real, y 14 es el tamaño comprimido. Y para todos los recursos sale así. En realidad unos 50 recursos que tiene esta web está más o menos en el límite de lo correcto, ¿vale? Pero bueno, depende mucho también de cada web. Hay webs que a lo mejor son muy corporativas, hay mucha imagen y tal, bueno, pues puede ser que pueda tener 40 recursos, 50, y si tenéis webs que son más tipo landing, muy pocas fotos, algo muy breve, pues a lo mejor con 20 requests o con menos, ya sería suficiente, ¿vale?, de carga. Aquí no hay nada así significativo, salvo que si este CSS es un poquito grande, el resto son muy pequeños. Esto lo que podríamos hacer aquí es unificar los CSS estos de aquí, concatenar, unificar, para que en vez de cargar 6 recursos, pues esté cargando uno, por ejemplo, ya está. Y este se podría mirar a ver si hay algo que se pueda quitar de esta CSS de aquí. ¿Vale? ¿Quiereis que miremos otra web? ¿Alguien quiere mirar la suya? ¿Sí? Dime. Es que no te oigo. No lo siento, ¿eh? Estoy que una mica sordo. Digas, digas. Dí, diga, sí. Arrels de SEMPRA. Vale, vale, lo siento, ¿eh? Sembra que estigui sordo. Vamos a ver ahora. ArrelsdaSEMPRA.com Vale. F-SYNC, control F5. Vale. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Mira, aquí de entrada, si hacemos comparativa, estás cargando 3.7 megas, nada más en la página principal. ¿Vale? Puede ser que sea grande, puede ser... Bueno. Fijaros abajo, los recursos, estamos cargando 124 recursos. Muchos. Aquí al lado pone 26, que significa que hay 26 CSS. Hay 26 CSS, que es donde estamos, en el selector de arriba. 124 recursos en total. 300K de CSS y 3.8 megas de total. Ya ha tardado en cargar. Dice, 16 segundos. A veces esto es relativo, o sea, lo de la velocidad de carga tenéis que tomarlo como relativo porque podría ser que hay algún recurso que se cargue muy endiferido y entonces te altera como la velocidad de carga en sí. Lo importante es que vosotros veáis que eso realmente funciona. ¿Vale? Pero esta web, por ejemplo, como así como consejo, probablemente lo que habría que hacer es minificar. Bueno, primero hacer algunas cosas que hemos dicho y que ahora os explicaré. Y minificar CSS. Vamos a mirar de JS cómo va. tiene también muchas JS, 52 JS que si las ponemos ordenadas tenemos la primera que son 349 CAS de una cosa que es el addDisk. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es como el addDisk es una cosa externa, aquí se ve, lo que podemos hacer nosotros es bloquear este recurso. Por ejemplo, block request domain. ¿Vale? Bloqueo esto del addDisk para ver qué pasa. Control F5. Aquí debajo aparece bloqueado. Cuando yo quiera no bloquearlo le puedo borrarlo. O sea, este realmente la consola del navegador y en concreto la de Chrome es muy potente. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, bloquear recursos. Lo que le comentaba él es ¿queréis probar vuestra web sin jQuery? No hace falta que sepáis aquello, ir a no sé dónde a desactivar jQuery. Aunque os vengáis aquí, botón derecho sobre jQuery y le decís bloquear la URL o el dominio. Depende de lo que quieras bloquear. Pues ya podéis hacer una carga a vuestra web sin jQuery y a ver qué pasa. A lo mejor vuestra web funciona sin jQuery. Me da una sorpresa y lo podéis desactivar o pedirle a alguien que os lo desactive. Habíamos bloqueado el addDisk y lo que ocurre es que cuando está bloqueado pone aquí block y sale aquí en rojo. ¿Vale? Y ha cambiado un poco. 3.5 Creo que ha bajado un pelín. Hay menos request. 112. Esto sí lo vamos haciendo con todos los recursos que son externos como los reCAPTCHA y todas estas cosas. Por ejemplo, block domain agstatic para que no cargue las cosas de Google que van añadiendo historias y el maps podríamos quitarlo también. Block request domain este también es el mismo. Más maps. Aquí tenemos un layer slider que bueno, no ocupa demasiado. Un JPlayer hay algún vídeo por ahí se supone. Vale. Entonces, ahora que hemos hecho hemos bloqueado algunos recursos vamos a probar otra vez de cargar a ver qué ocurre. Ya está. Un momento. Sí. Bueno, ha mejorado porque si os fijáis aquí abajo los recursos quedan bloqueados estos que salen en rojo si los quiero desbloquear simplemente hago clic aquí pero de ciento y pico de recursos que aparentemente habían se están cargando que realmente se cargan pasamos a ochenta y tres son ochenta y tres recursos los que parece que carga la página realmente luego externamente carga otras cosas. Bueno, tengo que saltar a lo siguiente por aquí me están diciendo que ya me estoy alargando sigo con el con el PowerPoint estábamos aquí hemos mirado el análisis de carga y ahora os doy algunos plugins que pueden serviros para mejorar la velocidad lo que decía antes eliminar jQuery si no lo usáis se puede probar así directamente si veis que todo funciona acá hay que probar la web completa de arriba a abajo desactivando jQuery que veis que sale en rojo y decís oye, desactivalo pues perfecto lo puedo hacer remove jQuery migrate esto es un plugin o sea, los nombres que veis aquí son directamente los nombres de los plugins remove jQuery migrate es un plugin que lo que hace es eliminar una cosa compatible que había bueno, antiguamente jQuery tenía ciertas funciones y esto lo que hace es cargarse esas funciones que ya normalmente no se usan puede ser que os falle todo o sea, podríais eliminar este, o sea, si instaláis este plugin os borrará el jQuery migrate que es un fichero un script que se está cargando siempre y eso bueno, os borrará cosas antiguas ¿puede ser que vuestra web deje de funcionar? sí, puede ser hay que mirarlo un load and remove emojis embeds head details esto es para cargarse todo lo que hace es un plugin que lo que hace es cargarse el tema de los emojis que yo creo que no lo usa mucha gente a todo el sistema de embeds de WordPress y detalles de cabeceras que son como un poco redundantes o que no son necesarios siempre que podáis también usar VGL Easy Load sirve para que cuando tú estás en una página esto os voy a enseñar lo que es estás en una página por ejemplo tengo esta esta página lo hace bien y para que veáis si yo le digo control F5 estoy aquí y le digo ahora borra todo si fijáis lo que he hecho es aquí arriba puedo borrar todos los recursos para ver que ocurre después me voy a all y si bajo esta web está cargada funciona bien pero fijaros que aquí se ha cargado un recurso Tailandia Río si yo hago un poco más se ha cargado otro recurso porque lo que me está haciendo es cargarlos recursos que van a aparecer en la web pero que inicialmente no se cargan eso es un buen eso es una buena forma de optimizar también luego usar Leverage Browser Caching que son políticas de caché para ficheros y otro plugin es Remove Query Strings from Stating Resources que es que WordPress por defecto siempre pone detrás de todos los recursos un interrogante y un parámetro pues lo que hace es cargárselo para mejorar un poco la velocidad de carga y así como nota no basta con instalar el plugin hay que comprobar siempre que hace su trabajo eso lo podéis siempre comprobar con la consola del navegador y ya está creo que tenemos puede ser 10 minutos preguntas podemos mirar alguna otra web si alguien le hace ilusión hola hola ¿alguien? hola si has hablado de las sliders que cargan que no son recomendables de las perdón de un slide en la página inicial slider revolution ¿qué pasa con eso? depende de cómo lo uses lo primero que yo te diría es si usas slider el cliente le encanta fantástico si usas slider intenta que sean muy poquitos o sea si tienes 3 sliders mucho mejor que si tienes 8 porque en principio los 8 a lo mejor te los carga directo si no puede ser que el plugin tenga la opción de cargar en diferido los sliders creo que hay algunos plugins de slider que te dicen bueno voy a cargarte la primera imagen que vas a ver nada más entrar y como pasa unos segundos y luego cargará el siguiente ya lo cargaré en diferido puedes intentar buscar esa opción pero luego lo que haría en la versión móvil también está el slider o desaparece también está y se ve enanito así arriba o se ve grande diferente se ve ajustado a la pantalla se ve bien vale bueno si está en el móvil pues lo mismo que te acabo de decir que se cargue en diferido y ya está no tiene mucho más yo por ejemplo en esta que os he enseñado antes de Real Thailand que hacía cargas así hacía abajo cuando bajaba salían las imágenes hice un script yo que sale una foto otra foto detrás y son cuatro líneas de jQuery que incluso ahora estoy pensando si quito el jQuery y ya las dejo de verdad porque para poner una foto y otra foto y otra foto y con los botoncitos realmente programando hay plugins o sea plugins hay scripts muy sencillitos que te hacen el trabajo pero bueno puede ser que diga el cliente ostras que me encanta este tal me gusta no solo lo que sale sino que luego salen textos y van apareciendo hay filigranas muy gordas con sliders que si te lo quieres hacer tú a mano es un follón entonces pues puede ser que esté bien intenta desactivar el slider en todos los otros sitios que no esté o sea en la home déjalo pero en el resto con lo que has explicado antes sí gracias adiós sí buenos días acabo de comprobar el tiempo de carga del sitio web de la universidad donde trabajo poco más de tres segundos pero cuando comprobé la versión móvil me subió casi seis ¿cómo puedo atacar ese problema? un poco con lo que he explicado no sé escoger abrir el navegador pasarle el audit o sea Chrome pasarle una auditoría a ver qué te dice él y luego analizarlo tú es decir voy a irme a la carpeta a la pestaña de network ver si son imágenes si son scripts lo que tarda una siempre es meterle un servidor más potente a veces te puedes estar aquí perdiendo el tiempo intentando ostras es que me va muy lenta la web y realmente tienes un servidor que es muy lento no tiene a lo mejor HTTP2 no va sobre Nginx es una máquina muy limitada si simplemente pasando a una cosa de X euros al mes un poco más a lo mejor ya te lo ahorras si es una universidad bueno quizá tiene sus propios servidores se supone que eso no debería ser problema va por aquí la cosa es intentar analizar mirar para ver que está cargando aquí claro no me ha dado tiempo de explicar cosas pero a lo mejor está cargando recursos que son bastante inútiles y tal como os decía tú puedes decirle un recurso este no lo pongas por ejemplo pasa fontaweson oh cuántos iconos ya 400 iconos son 80k a lo mejor estás usando 4 iconos de fontaweson en tu web y para eso estás cargando una librería entera y toda una CSS no es necesario bueno eso ya tienes que pensar tú optimizarse puede optimizar un montón y como decía el compañero Pablo por la mañana decía hay como un 80% en un 20% puedes optimizar el 80% pero luego ya hay un punto en el que empiezas ya a hilar muy fino y vas a ir quitando cosas y bueno si puedes ir optimizando pero ya es más tedioso y más costoso muy buenas cuando haces un page speed hay dos cosas una es respuesta la respuesta del servidor es lenta vale que es que es lo que se puede hacer o sea ya no el hosting sino a nivel de usuario aparte de comprimir para poder reducir esa respuesta de usuario y cuál es la velocidad correcta si existe y la segunda es el tema de aprovechar la caché aprovechar la caché para no cargar tanto pero te habla de Google Analytics Google Maps todo eso que entiendo que yo no puedo guardar en mi caché entonces te dan esos errores de bueno sí aprovechar la caché para Analytics para Google Maps pero yo no puedo no entiendo no sé vale sí la primera pregunta sería si te dice que el servidor es lento es porque realmente el servidor es lento o es porque el servidor lo tienes machacado que significa que a lo mejor tienes un montón de plugins o sea la velocidad de respuesta de un servidor es en función de lo que tú le estás pidiendo si tú le pides al servidor una página HTML con cuatro cosas te la devuelve en el acto o sea eso no puede ser nunca lento si tú le pides una página en PHP si hace dos cositas de PHP y te la devuelve va a ser muy rápido nunca se va a quejar el problema es cuando tú le pides una página en PHP como una página en WordPress todo es PHP y cuando entras allá en el PHP tienes un festival de plugins no sé qué algo gigantesco entonces claro tiene que hacer un rendering o sea ver trabajar todo lo que hay ahí y devolver la página digamos visible para el usuario devolver un HTML de un PHP sale te devuelve siempre un HTML si ese HTML ha sido muy costoso de hacer pues probablemente te dé ese tipo de avisos de tus servidores es lento entonces entiendo que no es culpa del servidor sino es culpa mía ¿no? que la máquina sea lenta no, no es del todo así puede ser que la máquina sea muy rápida pero puede ser que tú le estés haciendo un bucle infinito de hecho si tú le metes un PHP y le haces un while hasta el infinito te dirá no, si no contesta no es un problema del servidor es un problema tuyo que no has hecho bien el bucle pero iría por ahí la cosa lo otro que me no sé si te he contestado la pregunta sí, sí, sí me has contestado lo otro que me preguntabas era de caché y tal el AKH a nivel de hacer un page speed siempre te avisa de que aprovecha el AKH y te dice las alertas del Google Analytics Google Maps y todo eso pero entiendo que yo no esa información no la puedo guardar en mi caché yo no le daría a ver Google Analytics está muy bien o sea el page el insights page speed todo esto está bien como patrona referencia es referencial para mí el que dice no, no es que yo o mi web tiene 100% de tal o no yo te lo hago rápido yo te pongo un HTML te pongo hola mundo y tienes 100% me parece no lo he probado de verdad pero es tan rápido y todos los recursos están optimizados pues te da eso pero no sé depende el tema del AKH pues eso si no lo hagáis mucho caso si tienes un 90% bien un 90 y pico bien no hay que buscar el 100% y si hay recursos que te están tragando historias o te están reduciendo bueno si al cliente le da mucha importancia pues es muy sencillo coges el mapa de Google Maps se lo pones pintado en pantalla con una imagen y cuando haga clic se va y ya está pues fuera si no es burreso gracias hola buenas una pregunta sobre las imágenes vale hace mucho que no lo veo pero antes las imágenes se cargaban y eran como píxeles o sea y se va haciendo eso es carga progresiva entiendo vale eso es una buena práctica lo ves como una buena práctica y como se aplica o se aplica automáticamente es que la verdad que no tengo ni idea cuando guardas la imagen en Photoshop o en el programa que uses le dices guardar como JPG progresivo vale y eso se hace automático no se tiene que hacer nada más ¿no? eso lo va cargando y ya está ya está muchas veces el ordenador ya lo ves directamente porque ya tiene tanta potencia que ya te carga todo pero sí que es verdad que desde móviles ves que hay una imagen y se va cargando entonces bueno eso es como muy antiguo pero ahora todavía pasan conexiones lentas vale perfecto simplemente eso muchas gracias gracias ¿qué opinión te merece en frameworks como Genesis Divi quizá no pero Genesis de Genesis ¿qué piensas? no lo he probado mucho en frameworks no he probado alguna cosa pero al final caigo en bueno lo hago yo apelo lo haces tú pero es que has puesto en una diapo has hablado de ponías plantillas base que parecían interesantes pero no lo has comentado vale por ejemplo yo hace dos años aquí en la WordCamp hice una ponencia de que explicaba cómo hacer desde cero una plantilla ya no una plantilla básica y tal sino desde cero se puede hacer y en realidad es muy interesante si eres programador o si si realmente quieres aprender vas a aprender mucho si empiezas una plantilla o sea si haces una instalación de Wordpress y creas una plantilla te vas a Wordpress Codex y te dice ¿cómo se hace una plantilla? tú vas la haces así ves que pones un nombre de la plantilla y está el punto CSS todo empieza ahí y pones el nombre de la plantilla y cuatro cosas y ahí arrancas y vas siguiendo el manual aprendes mucho de Wordpress o sea hay algunos los de Sage Roots que es una gente que hace este tipo de plantillas así muy de base que decían hasta que no hasta que no has hecho una plantilla en Wordpress desde cero no eres no eres programador no sé qué decía pero en plan hay que hacer una para entender Wordpress cómo funciona no sé si te he contestado bueno sí, sí a ver es que yo uso Genesis he hecho alguna plantilla desde cero los frameworks pero yo es que no me casaría con ninguno pero es que es relativamente rápido y a veces lo que nos pasa es que en el mundo real crear una plantilla para un proyecto por temas de presupuesto no es viable entonces necesitas una base que conozcas como también has comentado sobre Divi y siempre está es el paradigma la búsqueda eterna de la plantilla perfecta para la cual empezar un proyecto y luego personalizarla yo no la encontré y la he buscado pero pero bueno yo creo que sí que hay gente que las encuentra y se llaman así Genesis Divi no sé qué vale yo probé también la X10 un tiempo no me gustó nada no entendía nada y bueno mejor soy yo que no me acabo de aclarar pero sí que yo no sé soy un poco radical con el aunque digas ostras y es que es mucho más fácil con un sistema de plantillas yo digo si el proyecto es de mediana si es un proyecto muy pequeño solo yo que oye por X euros hago aquí cuatro cosas y ala pero a nosotros nos gusta hacer proyectos un poco medianos grandes y es bueno si lo hacemos desde cero tenemos una velocidad de carga bestial porque todo lo que hacemos es pam directo no cargamos CSS de sobras no cargamos ni bootstrap yo ahora al final ni siquiera el bootstrap lo estoy cargando porque digo si voy a usar col XS-12 y voy a usar col MD-4 esto no sé si es una de bootstrap que para hacer columnas y tal ¿para qué voy a instalar el bootstrap? ya me lo escribo yo con CSS es un poco radical pero no sé perfecto gracias ¿ya está? hay una más pero hay una más ¿la última? sí sí hola buenas ¿algún consejo para optimizar una web multilingüe? porque aquí hay has dado muchos consejos y muchas ideas para ir rascando milisegundos pero llega el cliente te dice que quiere multilingüe le metes el vpml y esto es un mamut aquí que no bueno todos los que os he explicado sirven para multilingüe todo lo que he dicho lo puedes hacer para multilingüe sí que es verdad que cuando pones multilingüe tienes muchos más post generados tampoco tampoco de de lo que tenemos nosotros en multilingüe no es algo que diga ostras es que le pongo el idioma y tal y noto que la carga empeora mucho no si haces todo esto además de tener el multilingüe no creo que tengas problemas ya no sé si concretamente podrías ir a buscar en google optimizar tal o mejorar velocidad de carga si tienes bueno no se nos dará tiempo pero podríamos mirar alguna que tengas y decir mira está cargando un script que es un poco pesado bueno pues ahí que se hace a lo mejor no hay más remedio que decir bueno porque se cargue o a lo mejor en sí la página tiene muchas otras cosas y no es el multilingüe lo que te está haciendo fallar gracias a ti muchas gracias muy bien un aplauso vale